Saludos mi gente linda, aquí estamos en el home studio transmitiendo en vivo Ya tenía bastante tiempo de no transmitir en vivo, pero aquí estamos siempre Tal vez algunos dirán de que ya no hice música, de que esto ya paró Pero siempre estamos aquí activados en la música y siempre seguimos adelante Siempre llevando las cosas despacio y compartiendo siempre las ideas que siempre salen aquí en el estudio Se llama lo que es el amor y la amistad y al comienzo pues empecé con una guitarra, algo sencillo Y la canción es así La amistad es algo que todos debemos de cuidar y valorar a todos los amigos que siempre están Apoyando en todos los momentos buenos y malos, que bonito es el amor y la amistad Siempre conocemos a muchas personas de todo el mundo que nos brindan todo el apoyo para salir Siempre adelante en la vida, pero siempre dándole las gracias a Dios porque Hay amor y en cada lugar siempre conocemos a muchas personas de buen corazón Que nos brindan toda su amistad Esta canción es para todas las personas lindas y bellas de todo el mundo que quieren y aman Es que el amor y la amistad es lo bonito que cada uno llevamos en nuestro corazón Que lindo es ver y saber que en algunos lugares de todo el mundo existen personas de buenos sentimientos que quieren No es que cante mejor ni sea el mejor, ¿verdad? Pero creo que lo importante es hacer música, compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos Y cada uno de nosotros pues tenemos una habilidad diferente y hay que aprovecharla Siempre hay que hacer cosas buenas y motivar a los demás siempre Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos